bien hola qué tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque lo siento os traigo una noticia preocupante porque courtois es seria duda para el clásico del domingo sólo falta unos pocos días 4 o 5 para ese partido y están viendo que tienen bastante dudas todo esto lo dice miguel ángel díaz en la radiocope dice esto tengo courtois es duda para el clásico habrá que esperar a ver su evolución durante la semana para decidir si puede jugar o no contra el barcelona lo cual es verdad que ya llegaba muy justito y ahí parece ser que siguen esas dudas de que a lo mejor no puede llegar a jugar el partido si lo juega estaría bastante regulero de forma física con ese problema de ciática que tiene así que es un problema de real madrid es verdad que el unino ya a mí me da seguridad pero al final es courtois al mejor del mundo no es una baja bastante importante entonces veremos si llega o no esperemos que sí cruzaremos los dedos esta semana ver el real madrid qué tal lo ve y si puede llegar a jugar veremos porque no sea es un poco preocupante encima estamos marcando o recibiendo goles prácticamente todos los partidos así que sería también es una noticia complicada pero bueno vamos a ser optimistas y en el caso de que no llegue pues habrá que confiar el lune y la defensa sea como sea pero bueno al final el que gana es el que más goles mete así que bueno veremos qué pasa pero ahí está la cosita es que complicada